Sí, sí, justamente lo tenemos en línea al ingeniero Víctor Bogao. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, un saludo a tu audiencia. Sí, estamos acá con Liz Analia Acosta. Queríamos consultarle con respeto a... ¿Usted ya canceló toda la obligación que tenía por esa suspensión? Así es, mi querido Raúl. Yo ya estoy en modo candidato. Gracias a todas las bichariedades, todo el despropósito, toda la farsa que se montó en su momento con el único objetivo de despojarme de una banca que obtuvimos legítimamente con el apoyo y acompañamiento del pueblo colorado y paraguayo. Por una mayoría circunstancial del Senado, cuyo un plural nos sacaron de manera ilegal, ilegítima, inconstitucional, pero aún así nos sometimos a todo el proceso, en todo el proceso defendimos nuestra garantía y con nosotros no se respetó nunca la garantía procesal, fuimos avasallados en todos los términos, no se respetaba ningún derecho nuestro y fuimos avasallados ante la rotunda situación de los hechos consumados, en términos simples, el chicaneo al revés. Fuimos chicaneados desde el Vamos y tanto así que nos sometieron a un proceso cuya expectativa de pena no pasaba a los dos años, nos sorprendimos casi, llevamos casi nueve años nosotros. Llevamos cumplir diez dentro de poco. Y eso estaba explicando, había, se estaba tramitando en la corte una recusación, pero igual fue citado por la jueza Silveira y usted se presentó, ¿verdad? Así mismo, y ahí también hubo que entender derecho, yo ya fui medio abogado, ya mi querido Raúl, hubo que entender derecho, nosotros nos podíamos haber sincero, ella no podía haber tomado intervención, aún así ella tomó intervención, providenció, nos citó, y ella estando recusada. ¿Y la prueba dónde está? La prueba está en que recién, ahora se confirmó su competencia. Sin embargo, nosotros fuimos convocados, fuimos notificados, fuimos citados para el 30 de mayo, otras 8 y 30, ahora estuvimos ahí firmes. Es más, ya habíamos ya nosotros cumplido con gran parte de lo que nos habían, teniendo todavía varias cuestiones pendientes, tenemos corte interamericana, demanda a la corte interamericana, tenemos demanda también todavía, proceso en la corte sobre revisión de la condena, tenemos una prescripción pendiente también en ejecución, pero aún así nosotros dijimos, no, esto hay que darle un corte, hicimos el pago a 10 instituciones en razón de 13.800.000 cada institución, en total completamos 138 millones y presentamos eso el día que nos presentamos a la audiencia y que el juez abrió a cara de prueba para que nosotros presentemos los documentos originales, porque habíamos hecho un compromiso incluso de pago, porque nosotros nos habíamos, bueno, nosotros fuimos también tan avasaliados en este proceso, ni siquiera nosotros nunca se nos dio lectura al 237, que te citan y te dan lectura a tu, te hacen, te ponen al tanto de las reglas de conducta, ¿verdad? Que nosotros tampoco nunca fuimos citados para ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también todavía estaban pendientes de resolución varios incidentes que habíamos planteado, ¿verdad? Que simplemente no nos responden, no chicanean, no nos rechazan el límite, eso fue en todas las instancias. ¿Por qué? Porque es como que la teoría de la fusta podrida, ¿verdad? Se va a pulir todo el canasto, ¿verdad? Porque desde el vamos nos sometieron a un penoso calvario judicial en el cual lo único que... con una atipicidad, ¿verdad? O sea, con un supuesto hecho punible que nunca existió, ¿verdad? Porque el hecho punible nunca existió. Simplemente fue un boom mediático basado en una posverdad, ¿verdad? En una noticia falsa. Y yo tengo que hablar con mucha propiedad, ¿verdad? Porque inclusive el propio diario Última Hora fue el que había realizado esa investigación por la intriga política en su momento. Y nosotros nos habíamos dado con notificado porque Última Hora tuvo la delicadeza de cuando eso de pedirme la réplica, ¿verdad? Antes de la publicación de constatar el hecho, ¿verdad? Y cuando me preguntaron allá por el mes de junio, nosotros habíamos presentado todas las documentaciones que incluso el 21 de junio ya del 2013 nosotros ya habíamos dejado sin efecto aquel famoso comisionamiento a Itaipú, del cual se agarraron para justificar supuestamente mi complicidad en el supuesto hecho irregular, ¿verdad? Y entonces Última Hora ya no publicó, dejó así como estaba porque habíamos presentado todas las documentaciones. Nosotros, como quien dice, se había verificado la noticia. Pero después otro medio tomó esta supuesta investigación y lo planteó como si fuese una realidad. Y encima con el morbo de que le dio un título, le dio una identidad al supuesto hecho. Entonces, pasamos todo un calvario de casi 10 años. Nos avasallaban en toda la distancia, en todos los términos. Nunca tuvimos real, y te hablo en números simples, te hablo de uso de abogado, entendés mucho de derecho. La propia resolución de ejecución, donde incluso acepta las donaciones que ya habíamos realizado, ahí hace la contabilización de todos los procesos que tuvimos y entre el supuesto hecho punible y la sentencia firme, supuesto, quedaron, transcurrieron siete años, dos meses. Siete años, dos meses. Y la causa se extingue a los cuatro, la causa prescribe a los tres y con las interrupciones, que se contabilizan las interrupciones, pero en cualquier caso, por el 104, ya a los seis, al doble de la pena, ya prescribe que son los seis años, ¿verdad? Y esta causa, contabilizado por la misma sala, por resolución, por ahí de ejecución, duró siete años, dos meses. En este caso, ¿hay un recurso de revisión pendiente? ¿Hay un pedido de prescripción? Y aparte están los de la Comisión Interamericana. Así mismo. Nosotros no vamos a desistir. O sea, el hecho de que nosotros hayamos pagado no implica reconocimiento alguno. El hecho de que nosotros nos sometimos. Nosotros también, como quien dice, no hay mal que por bien no venga. Nosotros de lo malo hicimos cosas buenas. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo un sacrificio enorme económico. Y hicimos donaciones importantes a entidades que realmente necesitan. También nos hicimos presentes. Recorrimos esos lugares. Nos hicimos amigos de esa gente que verdaderamente necesitan. Son fundaciones como la Capedia en Itaguá. El hogar Santa María de Encarnación. San Rafael y San Joaquín aquí del Padre Trento. Nosotros recorrimos. Y Sagrada Familia en Misiones. Entonces también ya nos hicimos amigos. Y no hay mal que por bien no venga. Nosotros hemos también con esa gente establecido una amistad. Eso te digo que no hay mal que por bien no venga. Pero independientemente de eso, eso no implica ningún motivo para un reconocimiento. Nosotros vamos a ir insistiendo con nuestra inocencia que esto fue un ardis político para sacarnos de la carrera política y del ruido político. Porque veníamos muy bien. Veníamos con viento de cola y nos rompieron la pierna. Pero ya estamos sanos. Ya la doble fractura de ti, pero no es que tú dices, ya estamos curados tanto. Así que estoy jugando el Mini Clásico. Voy a estar mañana en el Mini Clásico en Santa Ana y jugando. Creo que voy a jugar por su rocoteño como buen aborigen. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Muy amable. Le agradezco infinitamente, Raúl, por la oportunidad y a tus horas de siempre. Lo escuchaste aquí en BDS. Hablábamos con el ingeniero Víctor Bogado, el ex senador, quien ya concluyó el pago de las donaciones estas que fueron impuestas en el famoso caso de la niñera.